Hey Aloha, un cordial saludo a toda la gente de Surfos, deseándoles que próximamente que vengan estas festividades, tengan un feliz navidad y un año nuevo y esperamos que el próximo año estemos acá en Guatemala brindando muy buenas olas para que nos visiten y podamos estar con hermandad. Arriba el surf, arriba guate.